Hoy queremos compartirles una gran noticia para nuestra institución universitaria Pascual Brau y para la ciudad de Medellín. Es que somos la primera institución de educación superior pública del país con certificación de operaciones bioseguras. Esta certificación que nos otorga el ICONTEC da cuenta del trabajo que hemos venido realizando para preparar a la institución para un retorno gradual y seguro a nuestro campus universitario, de manera tal que podamos garantizar la vida y la integridad de toda esta familia pascualina. Este es el trabajo que hemos venido realizando con la implementación de diferentes medidas al interior del campus que permite garantizar todas estas condiciones para el desarrollo de las actividades académicas. El desarrollo de Pascual Me Cuida, por medio del cual podemos hacer seguimiento a las condiciones de salud de toda la comunidad universitaria, pero también con la instalación de diferentes elementos de protección y de cuidado de la salud para que en cada uno de los espacios podamos garantizar el desarrollo normal de las actividades sin poner en riesgo a ninguno de los miembros de esta familia pascualina. Por eso seguiremos trabajando día a día para garantizar la vida y la integridad y para que el único contagio sea cuidar de todos. Un saludo especial.